bueno en el fin de semana ustedes saben que ha venido una confrontación entre el alfa y que crazy design ha querido buscar un sonido con el alfa que es válido porque él está haciendo ataque contra contra el alfa de una manera tú sabes tirando sus canciones cuando promocionarse salió hasta el vídeo de caitón de voto bueno hasta ese punto yo lo veo todo bien porque su promoción de su marketing y crecí estaba tirándole al alfa el número uno el alfa lógico nosotros nosotros pero que eso es válido ahora personajes ok qué pasa cuando llegó crazy tiró al alfa ustedes saben que el artista del alfa es yomel el meloso lo invitaron a un programa de telesistema ahora como que se llama vale vale por tres vale por tres ni siquiera le preguntaron y nagüero sí llegó alegría alegría que pasa qué pasa ello menemeloso sin preguntar le comenzó a hacer hacer se le comenzó a darle de todo vamos a ver el vídeo y luego en el vídeo que está bien largo un poquito largo pero vamos a ver el vídeo de yomel hablando ahí está porque me hablan de crey si el hijo de crey si ok miter bla es hijo de crey si y el niño de sandra no de crey si vamos a seguir lo que estamos porque estamos hablando de ti de tu carrera pero que eso no tardía él nunca le ha hecho el adn pero escúchame la base pero escúchame llegan los tequetequia ahora pero bueno entonces meloso que es pana del alfa parece que lo quiso hacer lambiéndole al alfa porque eso fue lambiéndole eso fue un comentario yo soy de bienvenida a bella ella está con nosotros aquí en la noche bella señor pasa ok le damos la bienvenida a nuestra bella gracias gracias aquí estamos señores como todos los días entonces seguiendo con el tema mira fue muy bajo eso era su comentario que estuvo demasiado fuera de pero muy mal porque eso es un comentario primero personal que él no tiene pruebas y puede ser sometido a la justicia sandra una mujer que se llaman que ella la critica mucho pero es una muchacha que se mantiene de poco reaccionar si sabe que ya como para reaccionar no es como amea exacto ella se mide para para reaccionar salió salió a a declaraciones sobre lo que dijo yo melo en una publicación dijo como que está cansada y está la publicación de ella hizo que todo el tiempo me han mantenido me ha mantenido más tranquila sobre el tema de mi hijo de corazón ya estoy cansada ya basta como este artista va a un programa de televisión a referirse de mi hijo y de mí ahora tú a mí sabrás quién es sandra sabe porque el tipo lo hizo de manera a lo loco a lo que yo leí de comentario sandra para resumir es que viene demanda qué pasa va a tener que probar eso que viene crazy y sube una foto que la vamos a poner ahora en la pantalla como que la última gota de nuevas que comentar a la aleja entonces creí si que ha tenido confrontaciones personales con algunos artistas sabemos cómo se maneja pero sabemos que yo me le me lo supo también un tipo de la calle o sea que no se puede uno perder ahí independientemente no tenga la calle de la calle de la calle de verdad yo me estuvo preso y esto puede llevar esto puede correr sangre por este problema vía crazy hay una imagen ahí donde se ve una pistola se le ve con un chaleco y una pistola espero que que yo me que volvió y bueno yo me que lo vi en otro concierto también el fin de semana que vi un vídeo donde le dice a crazy que le va a pagar la prueba de adn se está pasando claro porque es que hay una ley que protege al menor yo siempre lo he dicho aquí la gente se hace loco con ese tema no pero todas las películas es una película muy muy delicada no te metas con la familia tú y yo tengamos algo personal yo nunca la vida puedo involucrar tus hijos porque tus hijos no se van a defender ante mí es como dice la gente que está y hay una ley que protege al menor sí pero creo que yo me no debió hacer eso está bien es una falta de respeto uno le cuesta sandra y ese hijo no tiene nada que ver con ese con ese con ese con ese chisme a uno le cuesta no le cuesta creer que esas cosas porque ya se ha dado como de costumbre esos shows mediáticos para sonar tú entiendes pero en realidad se está yendo lejos es sonido o no es sonido usted involucrar un menor eso no se puede porque porque la familia no y la familia se agrada como dijo como dijo un comentario muy aceptado sé que dijo que la familia no se toca la familia uno puede decirse de todo como rapero entre ustedes pueden decir todos pero señores hay un límite la familia es sagrada eso es una falta de respeto ahorita sólo dos personas tienen un problema personal aunque vi una entrevista en cachicha no ya ellos han venido hace mucho tiempo génesis entre el problema con esa vaina en las redes sociales también los mismos seguidores de ella una falta de respeto señores es sandra miren señores usted no puede estar en medio de comunicación está diciendo la cosa así usted cree que esto no tiene regulación lo que usted diga usted tiene que sostenerlo hasta en un tribunal y ahora viene sandra le hace una demanda le hace una prueba de paternidad y queda ese tipo mal embarrado tengo entendido que es crazy dijo en una entrevista de cachicha hace poco lo vi antes de venir para el programa que él dijo que no va a hacer nada en lo personal en lo personal él va a dejar como que sandra actúe y si va a actuar de manera legal yo lo veo bien porque puede porque óyame si crees si ese muchacho se ven puede ver un baño de sangre aquí señores puede ver un baño de sangre entre esas dos personas yo men es un loquillo un tipo de la calle a lo así no ser loco uno no puede estar hablando cosas a los locos está acusando gente a lo loco y miren y está señalando vaina de la calle que no ha tirado páginita para el no 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 un tipo que está en el problema que él se está metiendo el problema que le cayó a él porque todo el mundo mucha gente ha dicho está defendiendo a ti está oye pues todo el mundo ha dicho lo mismo sobre sandra y ya aguantado todo eso entonces desató los grupos de gente han comenzado a hablar disparate entonces él lo hizo en un programa nacional y va a tener que asumir las consecuencias de eso porque si viene ahorita sandra que sé que esa demanda tengo entendido claro que va a actuar la página de josepeguero bueno ya viene y me alegra que sandra haga eso yo mi amor en una situación así porque que la tienen ya agobiada ya es mucho tiempo muchas personas muchos ataques señores pero con chale ese niño está creciendo imagínate tú cómo ese niño se va a sentir un momento en un futuro cómo se va a sentir en su futuro como la gente como las hijas como la van a cuestionar y la van a ver a ella como tú dando con él que ya lo ven como su padre que aparte de él tiene otros niños y salir de eso y demandarlo en un momento no no mira después yo te voy a también y cuando pasó esto en las redes sociales estaba dando este caso y este revuelo otra vez viene a ser que ellos se quedaron tranquilos y dijeron que ellos estaban conscientes que jay con fue un niño que llegó con mucho amor y que todo el mundo lo quiere y eso pero que ella no quería verse en esa situación por sus mismas hijas porque sus hijas la iban a tildar y ella se iba a caer del pedestal del cual sus hijas la tenían establecida porque ya ella estando casada con crazy como la van a vincular que tiene un hijo con otra persona que las hijas ni siquiera conocen no es una falta de respeto muy grande y aparte de no puede decirle lo que te puede decirle pájaro de todo lo que quiere decirle a a crazy porque a mí cuando me tocan el tema de mi hijo ya es algo que no eso es algo que no puede salir allí en 7 eso es algo que no puede llegar al mínimo puede llegar a ese punto no puede llegar a ese punto tiene que cohibirse sabe tiene que cohibirse de ese tipo de cosas de decir usted puede hacer cualquier ataque contra crazy musical todo esto no personal te puede hacer crazy le tiró al alfa está bien ahí esa canción de poner está bien ahí pero no llegará a lo personal no fue un lamonicidio un lamonicidio fue eso eso le pasó a yo me el portal de lambón eso le pasó se buscó ese caso por el portal de lambón se buscó ese caso que ahorita va a poder caer preso o una demanda por cómo se dice por difamar por difamación por difamación e injuria así que los chinos que se ha buscado los chinos que se ha buscado va a tener que jazza por estarse metiendo en chismes que no le competen a él porque está bien que genesis trabaje conmigo que yo sea una colaboradora de genesis pero si genesis y nestor tienen un problema es un problema de ellos dos yo no tengo que vincularme ni meterme en eso entonces la gente quiere opinar mucho quiere entrometerse mucho para quedar bien con el otro y date cuenta yo me si el alfa haría eso mismo por ti porque muchas veces trabajamos con una persona pero no sabemos los sentimientos de esa persona hacia nosotros y ahí es que como que perdemos la sincronía un poquito